¿Qué es la responsabilidad de la Universidad Nacional de Colombia? ¿Qué es la responsabilidad de la Universidad Nacional de Colombia? En la construcción de una política de Estado y en la construcción y el desarrollo de un centro de pensamiento para la educación superior, hemos participado, ayudamos a crear la comisión de la Cámara de Representantes para hablar de la política de Estado y la transformación y el cambio en la Ley 30. Y hemos estado muy activos en todo lo que es liderazgo en el Sistema Nacional de Educación. Algo muy importante también es que seguimos, como todos los rectores, participando en el SESU, en ASCUN, y haciendo propuestas y nuestro proyecto de nación viene avanzando también en el sistema universitario estatal. Con respecto al PLEI, en primer lugar, las políticas de la rectoría y de los propósitos con los cuales el Consejo Superior definió qué era lo que teníamos que hacer durante estos tres años y además proyectarlos a los próximos, al 2030. En este tiempo hemos construido los tres primeros años de ese plan de desarrollo, 10.000 personas de la comunidad académica y quiero agradecer nuevamente la participación masiva de la comunidad en la elaboración de este plan que tiene cuatro políticas. La primera política es volver la educación hacia la formación del ser, no desde el tener, y esto significa que desarrollemos actitudes ciudadanas para formar agentes de cambio ético con conciencia social. Y para hacer esto necesitamos emprender varias acciones. En primer lugar, necesitamos hacer un ajuste de la reforma académica, sobre todo en los estudios de fundamentación, para abrirle el mundo a los estudiantes cuando llegan a la universidad, que no solamente estén en sus profesiones, sino que en los estudios de fundamentación puedan abrirle el mundo al arte, a las humanidades, a mirar en qué país vivimos y, de todas maneras, ir inculcando en los estudiantes esas actitudes ciudadanas tan importantes para que puedan ser autónomos, respetarse a sí mismos, respetar al otro, respetar su comunidad y el medio ambiente. Otra tarea importantísima que tenemos que seguir avanzando, además del ajuste y la reforma académica, es la acreditación institucional, sobre la cual hemos caminado también durante todo este año y ya tenemos un gran avance en materia académica y de programas, pues tenemos también muchos propósitos para que podamos evaluar lo que hemos venido haciendo y repensar como la manera como hemos venido pensando también nuestros programas curriculares. Es muy importante también destacar que otro de los puntos fundamentales fue nuestro compromiso con la paz, que ya se venía haciendo desde los acuerdos de La Habana, desde antes. Tenemos 25 centros de pensamiento, de los cuales la mayoría están apostando al proceso de paz, pero también estamos desde la Vicerrectoría de Investigación, construyendo la Red de Cultura, Ciencia y Tecnología para la Paz. Y algo muy importante que hemos hecho es la firma de acuerdos con la JEP, con la Comisión de la Verdad y con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, con quienes hemos hecho un convenio para apoyar con nuestra, lo que sabemos hacer, con ciencia, con tecnología, mirando los problemas sociales, apoyando a estas organizaciones para que su tarea sea del más alto nivel académico que podamos y que este proceso no reverse, que la polarización no vuelva y que podamos seguir construyendo nación. Otro punto importante que se discutió muchísimo desde los claustros y colegiaturas fue el desarrollo desde los territorios, darle una nueva mirada a nuestras sedes y para ello lo que ya iniciamos fue un acuerdo con Naciones Unidas y el Centro de Liderazgo para hacer talleres regionales y mirar cómo la universidad se involucra con los demás actores de la región. Ya estamos en todas las regiones involucrados, pero de manera mucho más organizada, para ayudar al desarrollo regional, apoyar el desarrollo regional, pero sin perder la calidad de universidad nacional que debe construir nación y atraer a las regiones al proyecto general de la nación. Esto para nosotros ha sido un trabajo fundamental, ya se hizo el primer piloto en la sede de La Paz y hablando de la sede de La Paz, donde ya estamos muy integrados con todos los actores de la región, además se consiguieron los 20 mil millones a la base presupuestal que no se había logrado hasta este año, hasta este año, digamos en 2019, en enero, ya conseguimos los recursos y el 15 de junio vamos a abrir seis carreras en la sede de La Paz y vamos a iniciar seis carreras inicialmente para poner en marcha la sede y estamos en una tarea muy rápida para que esto pueda ocurrir, para que en el segundo semestre de este año ya empecemos en la sede de La Paz. Otro de los logros que tenemos en la sede es muy importante, es un proyecto de regalías que aprobó la gobernación de Nariño para la sede de Tumaco, 30 mil millones para la segunda etapa de la sede de Tumaco, entonces esto va a complementar la tarea de la primera etapa que todavía no hemos terminado, pero esperamos que la segunda etapa inicie a mediados de este año y por supuesto que el trabajo en la región es con un foro muy calificado en cada una de nuestras nueve sedes, nos va a dar la oportunidad de tener proyectos muy articulados con la región, pero también unas tareas y cada, lo que queremos es que cada actor en la región pueda definir cuál es su rol y la Universidad Nacional por supuesto debe ser un motor de trabajo por su calidad y por su capacidad en ciencia y tecnología. Ahora, también quería destacar que este desarrollo, que el cuarto punto que nosotros habíamos propuesto, o sea, el primero era formar ciudadanos, el segundo era la paz, el tercero era el desarrollo de los territorios, y el cuarto punto que hemos propuesto en el PLEI, que eso es la cuarta política, es cómo nosotros somos una universidad, la universidad se desarrolla muy bien en ciencia y tecnología, pero somos paquidérmicos en la administración, entonces estamos en un programa de transformación digital desde el día que llegamos y en este momento ya tenemos construido el proyecto, se hizo todo el diagnóstico de lo que hay en toda la parte de TICS en la Universidad Nacional, lo que tiene el nivel nacional, las TICS, las organizaciones nuestras en cada una de las sedes, las OTICS, y la reorganización total de ese trabajo para hacerlo de manera más comunada y mucho más organizada, e igualmente estamos haciendo en el nivel nacional para el tan soñado bus de la universidad que es integrar los sistemas, lo podamos hacer, es un programa que no es a corto plazo, que va a ser a mediano y a largo plazo, pero aquí lo más importante es que vamos a trabajar por macro procesos, va a haber un líder de cada macro proceso, pero eso no significa que todos no podamos apoyar a ese líder, o sea, el líder es responsable, pero todos participamos y tenemos, hemos dicho que tenemos que unir todas las oficinas nacionales y las vicerrectorías que tenemos que ver con formación y que ahí estaría también la consigna de la armonización de las funciones misionales, pero además de ese trabajo armonizado que hagamos en torno a la formación, estaría también adicionalmente las dos vicerrectorías responsables de funciones misionales, estaría un y medio, estaría también parte del trabajo que hace la secretaría, internacionalización no, pero sino internacionalización y la ADRE y todas las oris de todo el país juegan un papel súper importante también en la parte de formación, entonces sería como el núcleo de formación y alrededor de ese núcleo tiene que estar la gestión de la universidad que va a ser la que permite que eso se pueda hacer, de cómo armonizando tanto la parte de formación como la de gestión podamos tener una universidad mucho más, mucho más eficiente y que cada proceso aquí no sea eterno y que desmotive a los miembros de nuestra comunidad para hacer nuevos proyectos porque a veces, como lo decíamos y yo lo dije muchas veces es más difícil ejecutar que conseguir el recurso, entonces, además porque esto requiere una gran transformación cultural, el trabajo por macroprocesos requiere generosidad, apertura, trabajo en grupo, interdisciplina, que podamos hacer la transformación digital realmente exige mucho de cada uno de nosotros y nosotros soñamos con que todos los miembros de nuestra comunidad universitaria que participaron en el plan puedan también hacer parte de este desarrollo del plan porque aquí no se trata de que unos pocos podamos, tenemos que tener un liderazgo colectivo abierto en la universidad para poder trabajar juntos y el diálogo tiene que ser lo que prima para tener jóvenes integrales, necesitamos tener una comunidad universitaria integrada. Y finalmente quería comentarles que hemos hecho muchos esfuerzos para entrar en el Bicentenario, nosotros tenemos varias tareas de Bicentenario, una de ellas es el trabajo con Vicepresidencia de la República, donde tenemos nueve grupos trabajando en programas sociales, incluida la Escuela de Mujer y Género, el Observatorio, haciendo una gran labor para que esta experiencia de esta escuela pueda quedar plasmada en la universidad. También en las tareas culturales tenemos una exposición de Abad en el claustro que ha tenido 450 mil visitantes, incluidos internacionales, embajadas, etcétera, que han logrado permear la indiferencia del país frente a la guerra y a las consecuencias de la guerra. Y por supuesto esta exposición ha sido bandera del trabajo cultural en la Universidad Nacional y yo la quiero destacar muy especialmente. Pero también tenemos en el Bicentenario acuerdos con los diferentes medios nacionales para mirar el Bicentenario no solamente como una tarea de mirar la historia y el pasado, etcétera, sino como nosotros tomamos ese pasado, no desde la guerra, sino desde los movimientos sociales, la participación de la mujer, de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, del arte, de todas las áreas humanas y sociales, para que esto que hemos aprendido en estos 200 años podamos proyectarlo realmente hacia ese proyecto de nación que todos estamos soñando. Entonces, ese va a ser como el enfoque de la participación en el Bicentenario de la Universidad y para ello pues tenemos la coordinación de Unimedios y algunos profesores que nos están también aportando en esa tarea. Y me parece que con esta actividad de liderazgo, porque uno, cuando hicimos la encuesta a la universidad, gritaba liderazgo y creo que estamos logrando dar unos pasos importantes en que la universidad vuelva a posicionarse y que vuelva a recuperar los espacios que nunca ha perdido, sino que dejó de contar que hacíamos cosas y en este momento pues estamos visibilizando lo que hace la universidad. Así que invitados todos a contribuir con este programa, a desarrollar el plan de desarrollo y hacer el plan de acción en todas las sedes y agradecerles a todos que seamos parte de esta comunidad universitaria como proyecto cultural y colectivo de nación. Muchas gracias.